El pasado año la Seguridad Social dedicó de sus presupuestos más de mil millones de euros a abonar las diferentes modalidades de pensiones en la provincia. Así lo recoge el Observatorio Económico Urensán, que toma datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El incremento entre 2005 y 2016 ha sido del 40,9%, ya que en aquel año se abonaron 691 millones. La evolución es paralela a la realidad demográfica de la provincia y a su perfil social. Menos población, menos cotizantes, cotizaciones más bajas y al mismo tiempo más coberturas e incremento en las retribuciones, aunque escaso. De hecho, según los datos de diciembre de 2016, en Urense había 109.139 pensionistas, con una pensión media de 662 euros, la más baja de España, lejos de la media española, que es de 910 euros mensuales, y de la gallega, 768 euros.